Eduardo, Eduardo, macho, me acabo de enterar de un cotilleo que es increíble, tío. Espera, 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 que estoy echando una partida al FIFA. ¿En serio? Mira que vas a flipar, ¿eh? A ver, ¿te importa que flipe después de la partida? Pero es que cuando te cuente esto te vas a caer de culo, macho. ¡Hala, joder! Ya me he metido gol en propia puerta por tu culpa, macho. A ver, cuéntamelo, pero espero que sea bueno, ¿eh? Buenísimo. ¿Qué? Resulta que el rey emérito, el Juancar, ya no está con la Sofía, macho, y se ha ido a Abu Dhabi. ¿En serio? Sí, tío, a qué flipante, ¿eh? Con lo campechano que era. ¿Me estás vacilando? Que no, que no, tío, que lo he leído de primera mano, o sea... Que ya lo sé, tontolaba. Lo sabe todo el mundo y desde hace años. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y entonces por qué te sorprendes? A ver, me he sorprendido de que no lo supieras todavía, tontolaba. A ver, ¿y sabes quién es Corina? Corina sí, la del baúl de los recuerdos, ¿no? Me parece que el hola este donde lo he leído es un poco viejuno. Lorien, ¿de dónde ha sacado ese hola? De la basura. A ver, ¿qué dijimos de coger cosas de la basura? Dijimos comida, no dijimos nada de revés. ¡Qué asco! He pisado una caca. Estos zapatos van directamente a la basura. Oye, Cayetano, ¿tú sabías que el rey emérito ya no está con Sofía? ¿Y quién no sabe eso, por favor? Siempre soy el último en enterarme de todos los cotilleos. A ver, Lorien, lo que ha pasado hace años ya no es un cotilleo. En todo caso es un ex-cotilleo. Pero, tío, ¿tú en qué mundo vives? Para no saber eso tendrías que haber vivido en una cueva. Bueno, aunque este piso se parece bastante a una cueva. Tío, Lorien, estás desfasado. Desfasado, no. Lo siguiente. Pues, ¿sabéis lo que os digo? Voy a salir ahí fuera y os voy a traer el cotilleo más jugoso y más fresco que hayáis oído en vuestra vida. ¡Os vais a cagar! ¡Hombre! Bonito soy yo. ¡Uf! ¡Qué mal huele! ¡Oye! ¿Pero qué haces con mis zapatos? ¿Qué dijimos de coger cosas de la basura? Dijimos comida, no dijimos nada de zapatos. ¡Buah! El frío está totalmente vacío. Bueno, no será para tanto. ¿Que no? Pero si hay eco. Mira. ¡Estoy vacío! ¡Estoy vacío! ¡Hala! Deberíamos vender el frío para comprar comida. Sí. ¿Y dónde meteríamos entonces la comida? En la barriga. Chicos, chicos, chicos. Lo conseguí. Lo tengo. Y ojo, no solo un cotilleo, sino dos. Así que sentaros que vienen curvas. Oye, ¿en serio? Pero qué asco, tío. Es sano. Tengo hambre. A ver, pero queréis escucharme, que es que esto es flipante. Ojo. Resulta que el froylán, el nieto del Juancar, lo han pillado en un actor. Ah, ¿ya lo sabíais? Pero tío, hasta su abono no lo sabía. ¿Pero por qué no me lo habéis contado? No te lo hemos contado porque lo sabe todo el mundo. Bueno, es igual. Este otro seguro que no lo sabéis. Ojo, porque este me ha costado. Resulta que la vecina, la del segundo, se ha separado y se ha liado con su primo Paco. El de la carnicería. Oye, ¿y este cómo os habéis enterado? Porque a mí me ha costado trabajo de investigación. Vamos. Pero tío, si lo sabe todo el barrio. No, eso es mentira. Todo el barrio no lo sabe. Porque yo soy del barrio y yo no lo sabía. ¿O estáis insinuando que yo no soy del barrio? A ver, tú no eres de este barrio. Tú eres de otro planeta, tío. Es que parece mentira que no sepas eso. Bueno, me da igual. No me rindo. Voy a volver a salir ahí fuera y voy a conseguiros un cotilleo que sea jugoso y que no hayáis escuchado en vuestra vida. Va a ser la madre de todos los cotilleos. ¿Qué digo la madre? La abuela de todos los cotilleos. La bisabuela. ¡Tira! Pero, tío, qué asco. ¿Cómo te comes eso? No tiene nada más. Pero...